En Gandía la verdad es que el año pasado nos dio una acogida fantástica a nuestra nueva línea entre Gandía y San Antonio en Ibiza y este año por supuesto repetimos y no vamos a hacer lo mismo que el año pasado, no, vamos a hacer mucho más. Fue una experiencia muy buena, como os digo, todos los clientes de la línea la valoraron como la mejor línea de Transmediterránea y desde luego el puerto de Gandía y la ciudad de Gandía nos acogió con los brazos abiertos y estamos encantados por ello. La intención este año es volver a repetir en Gandía en Semana Santa, 28, 29 de marzo y 1 y 2 de abril y luego en verano con una embarcación rápida que une Gandía con San Antonio en Ibiza en solo dos horas con posibilidad de llevar los coches, las mascotas, las bicicletas, la familia y un viaje la verdad francamente placentero. Y desde una ciudad como es Gandía yo creo que para esperar a que llegue el barco no se puede estar en un sitio mejor. Esta edición de Fitur para Gandía es un tanto especial porque es verdad que el año pasado ya pudimos disfrutar de ese enlace con las islas pero es el primer año en el que venimos a Madrid a contarlo, lo hemos repetido muchísimas veces, era algo histórico reclamado por el sector turístico, por la ciudadanía, esa conexión de dos territorios que significa aparte de un progreso económico y social también un intercambio cultural claro en un año en que además Gandía ostentaba la capitalidad cultural valenciana. Por tanto nos vino como caído del cielo este enlace que trajo Transmediterránea y que además ha confirmado que ha venido y ha llegado para quedarse. Esperamos poder seguir ayudando desde Gandía para que con todas las comunidades posibles Transmediterránea empiece este largo trayecto que esperamos que tenga nuestra ciudad y nosotros simplemente agradecer a la naviera que haya apostado por Gandía, por una ciudad que la apuesta empresarial acaba diciéndonos que es una ciudad que funciona.